Buenas a todos chavales, soy Alexuni, bienvenidos a un nuevo retando Alexuni, esa serie del canal en la que vosotros me proponéis los retos y yo intento cumplirlos, ¿vale? Ya sabéis, retos de Battlefield, con armas, o quedar tantas bajas y demás, y esta vez el usuario Rafa Basket nos ha pedido jugar con una partida de TCT equipo o dominación, juego más que nada TCT por la duración de las partidas, dominación a veces dura más de 15 minutos, por lo tanto por eso no juego dominación y juego TCT que suelen durar menos. El arma nos ha pedido la FYJS, el franco, con mira de infrarrojos, linterna y silenciador, ¿vale? No tengo linterna, tengo láser luz, y cuando juego pongo linterna y ya está. Y el reto consiste en quedar en positivo pero siempre por encima de las 10 bajas. Así que vamos a ello, el primero aquí, y nos matan, claro. Nos matan con disparo en la cabeza. ¡Uh! Nos ando a la baja, nos ando a la baja, 1-1. Vale, vale, vale. Hemos empezado regulín. A ver ahora qué tal. Hemos puesto la linterna. Parece que nuestro equipo está aquí como... presionado. Estamos en amanecer otra vez. ¡Sí, sí, sale! ¡Solo juegas a amanecer! ¡Solo juegas a amanecer! Ya, también. Es que es algo que me gusta mucho este mapa. ¿Qué quieres que os diga? Además para el franco viene de puta madre porque tiene vallas. Tiene las vallas, te pones ahí. ¡Guau! Te pones ahí en vallas y no te saca a nadie. Si quieres, si lo haces bien. Me gusta mucho este mapa. Tengo que comentaros una cosita que creo que os va a gustar bastante, ¿vale? La he estado pensando, meditando anoche. Y creo que os va a gustar bastante. No sé, por lo menos a mí me ha gustado. Y es la siguiente, ¿vale? La serie de retornos Alex Uny se va a acabar, ¿vale? Pero no se va a acabar. O sea, esto va a ser como las... ¡Mierda! Esto va a ser como las temporadas de los Simpsons, ¿vale? Va a durar un cierto tiempo y cuando se acabe la temporada... Bueno, lo voy a comentar mejor. Va a seguir habiendo retornos Alex Uny, ¿vale? Pero cuando sale el capítulo 10... Va a haber cambio de temporada, ¿vale? Se va a acabar la primera temporada... Y va a llegar la segunda, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando se acaba la primera temporada? Pues es muy simple. Voy a hacer un vídeo, ¿vale? Voy a hacer un vídeo porque... No me seguís en Twitter. Si me seguiréis todos los suscriptores en Twitter... Pues no me sería necesario hacer un vídeo, ¿vale? Pero me voy a obligar a hacer un vídeo para que todo el mundo pueda... Pueda ver lo que yo quiero decir. ¿Vale? Entonces haré un vídeo... Diciéndoos lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es muy simple. Cuando acabe el retorno Alex Uny número 10... Os dejaré un link en la descripción del vídeo. Haré un vídeo muy cortito. Os dejaré un link... Y vosotros tenéis que votar el retorno Alex Uny... Que más os haya gustado de los 10 que he hecho. ¿Vale? Están a los 10 listados. Y vosotros elegís el que más os haya gustado. ¿Os ha gustado el de solo a cuchillo? Pues el de solo a cuchillo. ¿Os ha gustado el de... La magnum, el de Acer Eagle? Pues ese. Votáis. Y el más votado... ¿Vale? Se repetirá. Pero contra un suscriptor. ¿Vale? O sea, quiere decir... Si sale el de solo a cuchillo... Pues un suscriptor y yo haremos el de solo a cuchillo... Pero... ¡Oh! ¡What the fuck! Si estaba detrás de las cajas. ¡Joder! Haremos el de solo a cuchillo... Pero esta vez... Joder... Trece, dos, que va uno. Pero esta vez... Contra un suscriptor... O mejor dicho... Con un suscriptor. ¿Vale? No sé si contra o con... Porque no sé si lo haremos... Los dos en el mismo equipo... O los dos... En distintos equipos. ¿Vale? Yo creo que es mejor los dos en el mismo equipo... Y nos apoyamos y nos revivimos y demás. Dará más juego. Y simplemente eso... Cuando un suscriptor haremos... Si puedo... Si el suscriptor puede... Pues me pasará el vídeo... Su vídeo... Y haremos un intercambio de cámaras... Más o menos como lo que hacían... Madafaka y Winhaven... ¿Vale? En Operación Amor. Pero esta vez con el reto que vosotros me habéis propuesto a mí. ¿Vale? Entonces... Haremos una especie de competición... Y el que gane... Pues... Ha ganado. Vas a decir... ¿No vas a dar nada? A ver... Si fuera rico... Pues a lo mejor... Os daría... Algo, pero... ¿Vale cómo están las cosas? Ya... Suficiente que me... ¿No? Que hago el sorteo de los 500. Que hay suscriptores... O sea... Hay canales que ni siquiera lo hacen. Así que... ¡Pero otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! En el code... De detrás de la columna... De Estados Unidos... Normal... Así nos joden todo el servidor... Luego se quejan, ¿sabes? De que no se va mal. Si bien, si nos joden todo el servidor... Lo van a encontrar aquí, seguro. Toma, cabrón. Querías matar ahí a la gente... Y te he matado yo a ti. Así que nada... Me ponéis en los comentarios que os parece... Esta idea... A mí me ha gustado bastante... La estuve pensando anoche... Porque claro... Digo, ¿qué voy a hacer? Todo el rato a Rotando el Exuni... Y a Rotando el Exuni número 23... La gente... A lo mejor se cansa un poquito... Pero si ponemos el aliciente este... De que cada 10 a Rotando el Exuni... Podéis votar el que os han parecido mejor... Y... Y a partir de ahí... Pues un suscriptor... Que tenga la Play 4... Obviamente que tenga Battlefield... La agrego a la Play... Yo agrego a todo el mundo... Ya os lo he dicho... Yo a mí me ponéis en el... Y a mí me ponéis en el... ¡Oh no, 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 no! ¡Habéis visto que salto pegado, ¿no? ¡Habéis visto que salto pegado, ¿no? Y se va a quedar a 7 de vida... No la va a matar nadie... Y me va a dar la baja, tío... ¡8-6! ¡8-6! Vale, Xunia es un manco... ¡Habéis 8-6! Pues juega tú con esto... Ya verás qué risa... Ya verás qué risa... María Luisa, macho... Tú entre el silenciador... La mira térmica esta... Que es odiosa... Y luego que no odie a la gente... Porque no le apetece el juego... ¡Joder, putas blandas! El juego le dicen... ¡No me apetece! Vale, vale... Vale, Xunia, si lo matas con la pistola... Pues a ver... ¿Qué quieres que haga? Si me están disparando... Con... Una metralleta... Si fallo el primer disparo... No voy a... Volver a recargar, ¿no? Para morir... El 80% de las veces... A menos que el tío juegue con la pantalla... ¿Qué ha pasado? Se ha tirado... Digo, joder... Lo mismo está reviviendo a alguien... Y no oye a nadie... Sabrá que vuelva de botón... Uf... Digo... Joder... Y me matará con la... Con la granada el cabrón... Encima de que le hago quick... Y le mato... Bueno, pues eso... Me ponéis en los comentarios... ¿Qué os parece? ¿Qué os parece bien? Si... O algunas ideas que tengáis... O a los sumis... Sería mejor hacerlo a tal... Pues... Yo leo siempre todos los comentarios... Y los escucho... ¿Pero cómo... ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para matarme así? Si ya estaba detrás de la pared... Tío... Mírale, mírale... No te levantes, ¿eh? No vaya a ser que te dé una hernia... Cuando te levantes... Y no puedo moverte más... Fuerte, tío... Es que mi equipo... Está sufriendo, mi equipo... Están ahí acorrolados... No me jodas, tío... No me jodas, tío... No me jodas, tío... No me jodas... 12-9, tío... ¿Qué mierda? Mierda pura... Estamos aquí todo el rato, tío... Todo el rato aquí... En la... Sin movernos... No avanzamos nadie... Nadie avanzas... Solo avanzo yo... Otra vez... Muerto... Bala... Venga... Otra vez va a aparecer ahí... Intentar salir y morir... Voy a Franco... Y el único que avanza soy yo, tío... Es que... Tócate... Lo que hay que tocar, ¿sí? Ahora... Salimos en el otro lado... Y lo mismo... Aguanta... ¿Una Claymore? No me lo puedo creer... Estará orgulloso... Estará orgulloso lo que digo en este... Estará orgulloso... Los Estados Unidos... Le meto en un servidor europeo... Y poniendo Claymore... Por ahí... No... ¿No lo das? No le des... No le des... No le des, no le va a ser que le mates... ¿Sabes? ¿Cómo te quiero decir? No le va a ser que le mates... ¿Qué velocidad de bala más asquerosa tienen las...? ¡Otra vez! ¡Pero bueno! No sé si soy yo. A lo mejor soy yo que estoy hecho con un manco de narices y me he enterado ahora. Pero joder, tío. Es que no hay a nadie. ¿Y este qué? Es que la mira esta es una mierda, tío. Es una basura. Es que mata hasta el roto con la pistola. A ver, si le doy. Encima que le doy. No le mato, pues nada. Viva el defensivo, ¿no? Viva el defensivo. A ver, ¿cómo vamos? 17-12. Y yo creo que... da tan un tanto los dientes, ¿eh? Porque lo que estamos viendo en este... Entre el equipo que me ha tocado... ¡Toma! Es así buena, ¿eh? Ahí, haciéndole Spiderman, pues toma, francazo. A ver, no tiraron ni una bolita, tú. Claro. Joder, es que lo que tarda en recargar esta mierda... Es que es asquerosa, tío. ¡Sorpresa! ¡Sorprise, madafaka! Toma. ¡Joder, está...! Se ha liberado... Se ha liberado... ¡Que vamos! Vale, vale. Me están disparando desde... Me está disparando el franco que he disparado y me ha matado. Ese franco me está disparando. Me ha dado mucho ya, eso. Ahí ya... Voy primero, que no te lo pierdas, ¿eh? 20-13. Vale, vale. Me ha superado uno que va a 13-13. ¡Ojo! Creo que soy el... Ah, digo... Creo que soy el único que voy más de uno. Más derrate de uno. Casi. Es que lo que no puede ser es... Esto, tío. 68. ¡Buah, chavales! Hemos perdido encima. Una paliza bastante... Bastante agultada. Y... Nada. Esto ha sido el reto del suelo de hoy. Lo hemos superado, pero me sabe fatal porque hemos perdido. Y sabéis que a mí... Me da mucha rara de perder. Así que en los comentarios me ponéis los siguientes retos y demás. Y me decís sobre todo lo que os ha gustado la idea. Vale. Para yo saber si... Si la hago o no la hago. O la cambio, las ideas y tal. Así que nada, chavales. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!